El Museo Popular de Siloé es una apuesta a la memoria, en estos momentos se está exporiendo y ya se termina la exposición el día de mañana, mañana 29 de agosto termina pues la exposición del Museo Popular de Siloé aquí en el Museo de la Universidad de Antioquia, esto en el marco del premio que se ganó el Museo Popular de Siloé con Descolución de la Memoria. Esta es la diferente forma de contar un poco las historias del territorio a través de la fotografía, a través de los elementos y como de costumbre, Los Diablos de Siloé que es una apuesta de mantener el territorio con el arte y la cultura a través de los niños, los jóvenes y los adultos que a cambio de baile, a cambio del toque se ganan unas monedas y mantienen la tradición de nuestros negros esclavizados y demás situaciones que se presentaron en toda la llegada de la invasión española y posterior las migraciones que han estado en la barriga de Siloé. Este es el Museo Popular de Siloé que concluye mañana 29 de agosto su exposición por tres meses en este recinto de la Universidad de Antioquia. Porque la memoria de Siloé está en movimiento, está concluyendo pues lo que es la apuesta de contar la historia de Siloé en otros espacios del país y del mundo. Si lo es Siloé, si lo es Siloé, aquí no cabe el arte, la obra del maestro Antonio Caro que siempre nos acompaña porque la violencia en Colombia no para y por eso esa obra no pierde vigencia desde la década del 70 que fue expuesta en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. El Museo Popular de Siloé es gracias a Andreas, a Ani, a Isabela, a Lu, a Miguel, a Pilar, a Dieter, a Sara. Repito, ese es el equipo del Museo Popular de Siloé. Por el vivo Andreas, con la vía Ani, acá en Medellín, terminando.